Y dando seguimiento a la información, ya le habíamos comentado en la emisión pasada acerca de este nuevo programa que se suma a la barra de información que tiene MBM Noticias, que es Procesor Informa y precisamente para darnos todos los detalles al respecto de este nuevo programa, se encuentra aquí conmigo el cirujano dentista Jesús Michel Peralta Rafael. Muy buenas tardes y bienvenidos. Hola Evelyn, buena tarde, pues muchas gracias por estar aquí en esta emisión de noticias, pero vamos a hablar de este nuevo programa que se suma a MBM, ¿no? Claro, pues bueno, aquí ya es parte de la familia de MBM, ya son muchos años que han venido trabajando acerca también de las brigadas que se han hecho en conjunto en diferentes municipios del estado de Oaxaca y bueno, ahora con este nuevo programa que me gustaría que nos platicara un poco acerca de qué se va a tratar. Así es, aquí con MBM en el tema de médico de cabecera, aquí con el director de la televisora del espacio, hemos ido moviendo todo lo que es el tema de salud, generando una cultura de la prevención y se han ido sumando diversos médicos de diferentes áreas, así como la UAPCO con odontología, con enfermería, la URSE con medicina, con nutrición y diversos colegios médicos de aquí del estado de Oaxaca. Hemos ido recorriendo diversas comunidades, municipios aquí en todo el estado, llevando esta atención. Flebología, oftalmología, nutrición, colposcopía, diversas áreas de atención que se han brindado en cada localidad de la cual hemos ido. Esta información es cierta, se ha promovido, pero qué mejor que un programa como lo es con Procesol, que es esta organización que nos viene apoyando en todo el suministro, todo lo que es para llegar a las comunidades y llevar esta atención, ya que no es de bajo costo y todo esto, pero a la población donde vamos siempre se ha llevado de manera gratuita. Entonces hoy con Procesol Informa vamos a empezar a mostrar, vamos a entrevistar a los doctores que han sido parte de todas estas jornadas, al igual que vamos a empezar a invitar a la población que quiera dar una atención o recibir una atención, pues este va a ser el medio para estar más en contacto con ellos y poder promoverles y mostrarles lo que se ha hecho. Claro. Doctor, ¿cuál es uno de los principales objetivos también que va a tener Procesol Informa en la comunidad? Llegar a todos por medio de este medio, llevarles la información que ellos puedan tener o requieran referente a cualquier lesión, cualquier enfermedad que se tenga, pero el objetivo principal es empezar a cambiar este switch de que el médico es curativo al tema preventivo. O sea, tenemos dentro de todo el grupo de trabajo médicos especialistas, presidentes de colegios médicos que pueden brindar una atención de calidad, pero lo mejor es que no se tenga que requerir de ellos y para eso es el tema preventivo. Empezar desde acercarse con el médico general sin que tengamos una lesión, cualquier área de atención en odontología es lo que estamos promoviendo con este tema que es Procesol, ¿para qué? Para que hagamos un cambio y hoy con esta situación que pasa del COVID, somos un país con enfermedades crónico-degenerativas como lo es cáncer, hipertensión, diabetes, que son de los primeros factores o enfermedades que tenemos en el país, pero todo eso es producto del descuido que tenemos en nuestra salud. Claro, un tema muy importante sobre todo, despertar esta conciencia de prevención en los ciudadanos y ciudadanas también de México y a todas partes donde pueda llegar Procesol Informa. Ya para ir concluyendo, ¿a partir de cuándo vamos a poder ver este programa y también a partir de qué hora? Mira, por el lanzamiento, por el primer programa, lo vamos a hacer el día miércoles, ahí alrededor de las 8 de la noche lo van a poder ver a través de la plataforma de MVM Noticias y de ahí cada lunes se va a hacer cotidiano esta relación, esta entrevista, esta plática de las experiencias de cada médico que ha llevado en las regiones en donde hemos andado. Perfecto, pues vamos a estar muy al pendiente, doctor Michel, muchísimas gracias. Gracias a ti, Aveline. Bueno, pues téngalo muy presente el próximo miércoles a partir de las 8 de la noche y de ahí en adelante, cada lunes en punto de las 8 de la noche, va a poder tener Procesol Informa en sus hogares. Vamos a seguir con la información. ¡Gracias! ¡Gracias!